¿Cuál carro consume menos combustible? ¿Tracción delantera o tracción trasera? Diferencias entre conducir un carro de tracción trasera a uno de tracción delantera Este video me lo han pedido demasiado Ya que bueno, en el canal tenemos la posibilidad de poseer dos carros Uno de tracción delantera, que es en el que estoy montado actualmente Y el Genesis Coupé, que es un carro de tracción trasera Con unas ciertas modificaciones a la computadora y a su sistema de escape Que le permitieron tener 400 caballos a la rueda 400 caballos de potencia a la rueda Mientras que este es un tracción delantera de 94 caballos de potencia a la rueda Vamos a mirar cuáles son las diferencias, cuál es más fácil de conducir Toda la cosa ¿Qué es tracción delantera y qué es tracción trasera? Pues que la tracción delantera es que la potencia del motor va anclado a las ruedas de adelante A las dos de adelante Y ya el eje trasero simplemente remolca Pero cuando es tracción trasera es al revés El eje trasero es el que lleva la potencia Y adelante simplemente remolca y pues da dirección ¿Cuáles son más baratos? Obviamente a la hora de comprar su mantenimiento, toda la cosa Los de tracción delantera son mucho más económicos ¿Esto por qué sucede? Porque son carros que necesitan menos piezas para su tren motriz O sea, su construcción es mucho más sencilla Son piezas más económicas, más pequeñas, más cortas Más confiables tras del hecho Entonces obviamente estos son carros más de combate Los de tracción delantera ¿Listo? Hablo de combate, sí Más como paluzo diario, toda esa serie de dañar no es tan costoso Y por ende también su precio es más económico Los carros más económicos son los de tracción delantera De Spark, los Jetta Bueno, mejor dicho, hay una serie de carros de precios de gamas baja y media Que son todos, el 95% son carros de tracción delantera Tracción trasera, los BMW suelen ser de tracción trasera Inclusive los BMW 2 litros Aspirado, llámese digamos un 320 Un 320i por ahí del año 2010 hasta el 2012 más o menos No, inclusive antes Hemos dicho los 320 de hace unos 10 años Eran aspirados 2 litros Motor 2 litros que producía como 140 caballos A volante, a la rueda esa va a ir a ser como de 110 caballos y mucho O sea, no anda nada Pero era de tracción trasera De todas maneras, sus carros ¿Cuál es más fácil de manejar? Evidentemente, totalmente, 100% El de tracción delantera Es muchísimo más fácil De controlar De todo, ¿listo? Muchísimo más fácil Los carros, bueno, mucha La mayoría de gente que estará viendo este video Seguramente tiene su carro y es de tracción delantera Entonces, son muy fáciles de manejar Son muy intuitivos Tras del hecho cuando hay lluvia o algo así Ustedes pueden manejar estos carros inclusive al límite Bueno, si es que no tienen mucha potencia Yo creo que de 120 caballos de potencia a la rueda para abajo Se pueden manejar en la lluvia casi prácticamente al límite Y no va a pasar absolutamente nada O sea, son carros súper seguros de conducir En la nieve, en el barro, en todas partes Un tracción delantera se va a comportar mucho más fácil Que un tracción trasera En mi experiencia con el Genesis Ese carro es difícil de manejar Requiere uno cierta experiencia Cierta pericia Y llevarse un par de sustos Para uno agarrarle el respeto necesario Y la habilidad necesaria A un carro de esos Inclusive hay gente que ha tenido muy mala suerte Con carros de tracción trasera Ya como Ferrari Como Mustang Que pues tiene su carro Su primer carro de tracción trasera Muy lindo Todas las cosas Se aceleran y se van Y le pegan ahí a los andenes O algo así Porque son carros que Al tener su tracción Es muy, muy complicado Los carros de tracción trasera Cuando llueve Digamos en el Genesis Me toque ir máximo Máximo 80 kilómetros por hora En carretera Inclusive si les digo Más seguro ir a 60 70 kilómetros por hora Entonces Realmente Son carros Que si ustedes O sea Ustedes medio lo aceleran En un terreno de lluvia Y ese carro se va De lado De cola Me llevaba Varios sustos en carretera Con ese carro Inclusive Si está seco el piso O está frío Tampoco se puede manejar Tan duro el carro Imagínense un carro De tracción trasera En nieve No Sería imposible Por eso es que en Europa Que pues digamos El poder adquisitivo De las personas Eso daría más Para tener carros De tracción trasera Prefieren siempre Hacerlos con tracción integral O tracción 4 Que es como los Audi Que son tracción 4 Bueno Algunos Audi son tracción 4 Que quiere decir Que la tracción Va a las 4 ruedas O sea Que la fuerza del motor Va a las 4 ruedas Esos son algunos carros Y esos ya son Los más caros que hay Que es tracción All wheel drive O sea AWD ¿Listo? Pero bueno Es arena de otro costal ¿Cuál carro consume Menos combustible? Tracción delantera O tracción trasera Generalmente Los carros de tracción trasera Al tener un Todo un Un tren motriz Hasta atrás O sea Del motor que cae adelante Hasta atrás Que va la fuerza Realmente Las ruedas Que se mueven La transmisión Llega hasta atrás Obviamente Van a requerir más piezas El carro va a ser Más pesado Y por ende El consumo de esos carros Va a ser mayor El mayor ejemplo de esto Los BMW 320i Los aspirados O los 325 Peor aún Estos carros Son carros Que tienen un consumo De combustible Mucho más malo Digamos que un Mazda 3 Un Mazda 3 Consume más o menos De 35 a 37 kilómetros Por galón en ciudad Que es un carro De tracción delantera Normal El 320i Un BMW 320i A duras penas Logra hacer poco más De 30 kilómetros Por galón Y los 325i Logran hacer Hasta inclusive Menos de los 25 kilómetros Por galón O sea Un 325i Es un carro Que consume prácticamente Como un carro 2.5 turbo Pero sin ser turbo Es un carro aspirado Que no anda mucho El motor suena una chimba Pero no son carros Nada rápidos ¿Listo? Entonces En cuanto a consumo De combustible Tracción delantera Es más económica Cuando ustedes van En carretera Cuando ustedes Tienen un carro De mucha potencia O manejan su carro Al límite Pónganle que ustedes Tienen un Ford Fiesta CT Y que lo hayan llevado No sé A 300 350 caballos De potencia Un Fiesta CT Son tracción delantera Esos carros Van a tender A irse en derecho En las curvas O sea A seguir derecho En las curvas Eso se llama Subviraje Que ustedes Le mueven el timón Para girar Mueven su timón Para girar Pero El carro No hace mucho caso Al girar ¿Por qué? Porque la potencia Está tirando A llevar el carro Al frente Mientras ustedes Están diciendo Que gire ¿Listo? Esto gasta demasiada Llanta delante Llantas delantera Que es la dirección Y desde el hecho La tracción Y la frenada O sea Las llantas delanteras Cargan todos Los de atrás Solamente remolcan Entonces estos carros O cualquier carro De tracción delantera Al dar una curva Muy exigida Entre más potencia Tenga inclusive Va a tender a seguir Más derecho Y llama Subviraje No gira Lo suficiente Tiende a salirse A la parte De afuera De la curva Algo bueno De los tracción trasera Respecto a los tracción Delantera Primera cosa Pues digamos Positiva del video Gastan de manera Más regular Las llantas Ya que En la parte de adelante Ya solamente Las ruedas delanteras Se encargarían Más que todo De el giro De girar Y pues llevarían Un poquitico más El frenado Ustedes saben Que las ruedas delanteras El eje delantero Siempre frena Un poquito más duro Que el eje trasero Así son los ruedos De los carros Mientras que los tracción trasera Como la tracción La rueda La fuerza de las ruedas Va a la parte de atrás Pues se gastan Las cuatro De manera más regular Cuando ustedes Tienen un carro De tracción trasera Este va a tender a ser Sobreviraje Que sobreviraje Ustedes dan una curva Se aceleran de más O sea Ustedes aceleran Un poquito más De lo que necesitan La curva El carro Le saca la cola Obviamente El carro gira Mucho más De lo que ustedes quieren Y pues se van Es a comer la curva O sea El carro se va a ir así Esta es la curva En vez de darla así Se va a ir así Pum Y se pueden pegar Por el lado interno De la curva O sea Se salen Pero por dentro De la curva Listo Y esto es mucho más Difícil de controlar Ok Por eso los pilotos Los conductores De carro de tracción trasera Tiene que ser un piloto Con más experiencia O si no Usted Pues se puede estrellar Finalmente ¿Cuáles son más divertidos De conducir? Bueno La gente tiene muchos Óptimos a la hora de conducir Pero bueno Digamos Veámoslo desde el entusiasta Que le gusta El peligro No El tracción trasera Va a ser mucho más divertido Porque pues el carro Ustedes van a poder Hacer derrapes Con este carro Van a poder Son generalmente Carros con mucha potencia Si Son carros Que tienen muy buena potencia Entonces son carros Mucho más divertidos Bueno Cuando ustedes le cojan El tiro a curvas Que le saque un poquito La cola Pues también se van a divertir Un poquito más A la hora de arrancar Digamos en un cuarto de milla Como los carros Al arrancar Se sientan Sobre la parte de atrás De De su De su Si el peso Se va hacia atrás Cuando en un tracción Delantero Ustedes arrancan En un pique El eje Delantero Se tira a levantar Y esto provoca Que el carro patine más Cuando son de tracción trasera Al acostarse La cola Del carro hacia abajo Esto hace que se ancla Un mejor al piso Y arranca mucho más Cheo Depende de lo que ustedes Si ustedes usan su carro Les gusta salir con su familia Y que el carro Les gaste lo menos posible Sea un carro seguro Fácil de conducir Entonces el tracción delantera Va a ser la mejor opción Los que quieran mis claves presenciales Claro que si Se están dictando La información Únicamente Se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Bueno me mandan un mensaje Al interno Si yo a ustedes No les respondí O no viven en la ciudad de Bogotá No se preocupen También Les tengo mi curso virtual En Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero lo hago de tutoriales De manejo Ustedes se inscriben Y recibirán mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deben de aprender Entonces es súper bueno Porque aprenden en orden Van avanzando poco a poco Tras del hecho El último video El último video Esa seguidilla Es el examen práctico Para sacar la licencia De conducir Acá en Colombia Entonces ustedes lo miran Ahí están todos los ejercicios Que se hacen Lo hice con un alumno Sacó el 98 El 100% Entonces ya saben Cómo son los alumnos Ya llegan preparados A hacer su examen Entonces allá los espero En mi curso virtual En Patreon Pues para que mejoren su conducción Y se preparen también Para su examen práctico Los que aún no han sacado su licencia Acá abajo ya sea en Facebook O YouTube Dejaré el link De mi curso virtual En Patreon Para que vayan Y se inscriban Listo Como comentario Está acá Lo voy a dejar Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!